Vamos a ver ahora cuáles fueron las principales reformas de estos reyes borbones. Comenzamos con la reforma eclesiástica o también conocida como la reforma religiosa. ¿En qué consiste la reforma eclesiástica? Bueno, consiste en la expulsión de una de las órdenes religiosas más importantes del mundo. Me refiero a la orden religiosa. ¿Recuerdas el arma más importante de la contrarreforma? Claro, los jesuitas. Expulsión entonces, expulsión, expulsión de los, de los jesuitas. De los jesuitas, la compañía de Jesús. Profesor, ¿pero por qué expulsan a los jesuitas? ¿Qué hacen los jesuitas? ¿En qué afectan? Mira, a España, rey. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta expulsión de los jesuitas? Mira, creciente poder, creciente poder económico. Ellos tenían un poder económico especialmente en las colonias. Ellos se dedicaban a la educación, ¿recuerdas? Tenían centro de estudio, tenían haciendas que producían, tenían muchos bienes, tenían mucha riqueza. Bien, aparte, eran acusados de no obedecer al rey, de tener una fidelidad al papa y no eran fieles a la corona española. Eran acusados también, miren, de influenciar en la población con nuevas ideas. Te dije que los jesuitas tenían conocimiento y eran siempre, pues, un ala liberal y planteaban cambios. Los acusan, por ejemplo, de influenciar en el motín de Esquilache. Es un motín que va a realizar el pueblo en España contra el ministro Esquilache por la falta de comida y problemas, que al final culminó con la salida de este ministro. Bien, listo, los jesuitas han sido, los jesuitas, sí, ellos están hablando mal del rey, están hablando mal de mí, pues, hombre, tienen mucho poder económico, son importantes. No, hay que expulsarlos. Expulsión de los jesuitas de España y sus colonias. ¿Qué consecuencia trajo esta expulsión de los jesuitas? ¿Recuerdas que ellos se dedicaban a la educación? Estaban a su cargo varios centros de estudio. Entonces, dejan un vacío en la educación al cerrarse estos centros de estudios. Frente a este vacío, ¿qué hace la corona española? Mira, aquí en el Virreinato va a crear el Convictorio de San Carlos. Se crea el Convictorio de San Carlos. Es una especie de universidad, ¿no? Un centro de estudios muy importante, muy importante para la independencia, porque aquí se van a enseñar las ideas ilustradas. Mira, causa de la expulsión de los jesuitas, ellos van a crear este Convictorio, que va a ser un centro de nuevas ideas que van a ir en contra de los españoles. Bienes de la iglesia, pues, se quedan con todos los bienes, con todos los bienes de los jesuitas. No son los bienes de la iglesia, sino los bienes de los jesuitas. Bienes de, bienes de jesuitas. Estos bienes de los jesuitas ahora se quedan, pues, a cargo del rey, ¿no? El rey ahora tiene todos los bienes. Esos bienes van a pasar a una oficina, oficina de las temporalidades, para administrar temporalmente los bienes de los jesuitas. Al final, esos bienes van a ser rematados, ¿ya? Eso que valía bastante, fueron rematados a un precio, pues, este, barato, porque los jesuitas ya no los administraban, así que van a perder su valor. Eso es, entonces, la expulsión de los jesuitas, la reforma religiosa. Aleluya, aleluya. Vamos a la siguiente reforma. Reforma comercial. Reforma comercial, sí. Objetivo, dinamizar la economía. Hay que dinamizar la economía. Más comercio, más comercio, más impuestos, ¿ves? Vendo más productos, saco más materias primas. Mira, otro, acabar con el exclusivismo de algunos puertos. Por ejemplo, ¿quién tenía la exclusividad en el Océano Pacífico? El Callao. El Callao, ¿ves? Entonces, vamos a acabar con esa exclusividad del Callao, de Veracruz, de Cartagena, y vamos a aperturar más puertos. Pero aquí hay más dinámica comercial, pues, ¿no? Acabar con el contrabando. Mira, todos los productos llegaban al puerto del Callao. Del puerto del Callao, recién iban a ser llevados a otros puertos. Al Callao llegaba con un precio, ¿no? Ahora, del Callao van a llegar con otro precio a los lugares más recógnitos del Virreinato del Perú. Precios muy elevados. Pero venía un barquito inglés, venía un barquito inglesa contrabando y me vendía a precio muy barato. Entonces, yo le compraba al barquito inglés, compraba de contrabando, ¿ves? Una forma de acabar con el contrabando es este, ¿no? El objetivo de la reforma comercial. Que haya más comercio. Que estos productos españoles lleguen directamente a lugares más cercanos a los tuyos, así el precio va a ser más barato. Y ya no te llega a través del Callao. Eso en el Océano Pacífico. Bien, entonces, reforma comercial. ¿Cuál es la reforma comercial? Vamos a ver. Pero antes de ver cuál es la reforma, veamos los antecedentes. Mira, paz de Utrecht. ¿Te acuerdas de la paz de Utrecht? Pues, hombre, guerra de sucesión española. Culmina con la paz de Utrecht. ¿Te acuerdas? Felipe de Anjú va a convertirse en rey. Pues, en rey de España, el primer rey borbón. Pero porque España hace un acuerdo con Inglaterra. Y mira, España le cede el Estrecho de Gibraltar y además le va a ceder el navío, el navío de permiso. El navío de permiso. ¿Qué es eso? Que va a permitir que un barco inglés con una cantidad de mercancías entre a comerciar con la colonia. Navío de permiso. Tiene el permiso. Luego, este se va a convertir al navío. Navío de registro. Navío de registro. Es que estos barcos llevaban una cantidad exorbitante. Más de lo permitido. Por eso ahora ese navío tiene que ser registrado. Luego esto desaparece. Es un antecedente de esta reforma comercial. Ahora sí, profe, diga, ¿cuál es la reforma comercial? Pues la reforma comercial es el libre, 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 libre comercio. Libre comercio. Profe, libre comercio. O sea que, yes, 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 puede venir a comerciar. Oui, oui, oui. Francia también. Holanda también. No, no. No se acaba con el monopolio comercial. Es un libre comercio. Pero, mira, entre España y sus colonias. ¿Y en qué consiste el libre comercio si España siempre comercia con sus colonias? Ah, es que se van a aperturar nuevos puertos. Libre comercio. Cualquier puerto puede existir. Ya no va a existir la exclusividad del puerto del Callao, por ejemplo. Ah, ya. Ah, entonces, mira, consecuencias, nuevos puertos. Trece puertos en España, hombre. Pues se acaba con la exclusividad de Cádiz y Sevilla, ¿no? Veintisiete puertos en América. ¡Hala! Veintisiete puertos en América, ¿ves? Más fluidez, más dinamismo, más comercio. Mira, se va a acabar con el sistema de flotas y galeones, ¿te acuerdas? El convoy y va a cambiarse por los barquitos. Van a venir varios barcos solo, pero gran cantidad. Grandes cantidades de barcos porque van a llegar a diversos puertos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Profe, ¿qué más? La industria colonial se ve afectada. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con industria colonial? Pequeños talleres. ¿Te acuerdas de los obrajes? Pequeños talleres aquí en Lima, en las colonias. ¿Qué producían? Producían objetos como ropa. ¿Ves? ¿Por qué se va a ver afectado? Porque como hay libre comercio, van a llegar bastantes productos de España. Llegan productos de España que van a competir con estos productos coloniales. Por eso, la industria se ve afectada, ¿ven? Muy bien. Y mayor dinámica comercial. Este libre comercio va a venir también acompañado, ¿de qué? Va a venir acompañado de nuevos impuestos. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver en otra reforma. ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 Gracias.